Así es, bueno, ya tenemos listo el pase con Cancillería. Está nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, justamente con intelectuales y pensadores. Vamos a escucharlo. Pero nada más en condición ilegal, sino incluso los que están en condición legal, pero cometen una infracción como, por ejemplo, una luz de tráfico, se la comen, decimos en Venezuela, no sé cómo se dice en otros, violan, se comen la luz de tránsito, perfectamente pueden ser reportados porque cometieron un crimen, un delito. O sea, lo que quiero decir es que todas estas enormes presiones estaban bajo o sobre los países pequeños. Sobre los grandes también, porque México es el más grande después de Brasil, de América Hispana es el más grande del mundo, y sobre México le tenían estas enormes presiones. Imagínense los países del Caribe. A los países del Caribe los tienen amenazados porque los acusan de lavado de dinero, los acusan de convertirse en paraísos fiscales, los acusan de convertirse en puentes del narcotráfico, los acusan en caso de Trinidad, los acusan de convertirse en nidos de exportación de terroristas islámicos. Es decir, tienen una lista. Hay un grupo de países pequeños que le está imponiendo al Caribe especialmente unas condiciones terribles de bloqueo bancario. Los servicios bancarios, no sé si lo saben, pero en los países del Caribe los servicios bancarios no están siendo correspondidos por entidades bancarias en Gran Bretaña y en Estados Unidos, porque dicen que el costo de supervisión del lavado de dinero es muy alto y por tanto renuncian a trabajar con los bancos locales, que no pueden hacer compras de exportaciones o vender exportaciones e importaciones o remesas. Sus ciudadanos están bloqueados financieramente. Todo esto está ocurriendo en este momento. Bajo toda esta enorme presión del imperio, es que estos países son sometidos a votar o no contra Venezuela. Y en esta circunstancia, heroicamente no votaron. Nosotros lo que estamos denunciando es que el gobierno de los Estados Unidos es el que está al mando de este plan. Y está usando al gobierno de Argentina y al gobierno de México que gustosamente se prestan. Eso lo están obligados. Se lo están haciendo con mucho gusto para que se dirijan la maniobra y no aparezca el gobierno de Estados Unidos tratando de sancionar a Venezuela. Han violado la mitad de la normativa de la OEA. El embajador argentino dice ahí que es el artículo 1. No, mentira. Hay como 15 artículos dentro del estatuto o de la carta de la OEA que dicen que la no intervención es un principio sagrado en las relaciones entre los estados. La autodeterminación, la no intervención, el respeto a los asuntos internos, todo esto está presente a lo largo de toda la normativa de la OEA. E incluso el artículo 19 también prohíbe la coerción. Nuestra propia constitución nos obliga, se lo leo nada más, el primer artículo porque a mí me parece importantísimo esto. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Si nosotros permitimos que esta banda de la OEA se imponga sobre el Estado soberano, estamos violando nuestra propia constitución y principios sagrados del derecho internacional. Sin embargo, ellos lo hicieron. Pero más aún, destruyendo la institucionalidad de la OEA, la maquinaria burocrática interna al mando de la Secretaría General y ahora en la persona del señor Almagro, violando todos los estatutos que exigen que él sea una persona independiente, independiente es que no le siga órdenes a nadie y él está siguiendo las órdenes del imperio. Imparcial, es decir, que no tome partido y trate de colaborar. Íntegro, es decir, que su manejo de los asuntos de la Secretaría puedan ser respetados y presentados a todo el mundo para revisar sus cuentas y que se vea que se hizo de acuerdo a los principios de la organización. Y transparente, es decir, que también todo el mundo puede revisar esto. Esos cuatro principios los viola y los viola delante de todo el mundo. El Secretario General Almagro, que no es un Estado, y aquí no es un punto muy importante, toda la prensa, incluida la prensa inglesa, aquí está el Wall Street Journal, cómo presenta al señor Almagro el jefe de la OEA. Ahora se llama en Perú, en Chile, el jefe de la OEA. Aquí está el jefe de la OEA, el jefe de la OEA. Yo le puedo poner todos los artículos, hay por todas partes, en Chile, en Perú, en Argentina, el jefe de la OEA. Él no es el jefe de la OEA. La OEA es una organización de Estados soberanos, no tienen jefe. Él es un funcionario al servicio de los Estados. Pero ya se hace llamar al jefe de la OEA con mucho gusto y cree que manda, que es lo peor. Entonces el señor Almagro, amparado por Estados Unidos, quien paga más de 60%, es otro punto importante, pagan más de 60% del presupuesto de la OEA y le permite hacer todos estos desmanes, porque ustedes nunca escucharán al señor Almagro criticando a los Estados Unidos por alguna violación de los derechos humanos, ¿verdad? Por Guantánamo, o por los bombardeos en Afganistán, o los bombardeos en Siria. Eso nunca se lo escucharán al señor Almagro, porque por la plata baila el mono. El señor Almagro baila por la plata que le pagan los Estados Unidos. El punto importante es este. Todos los demás países fingen demencia. Creen que eso no está ocurriendo. Hay una violación patente de la normativa y cuando uno se lo reclama en privado dicen, tiene razón, pero yo no quiero nada con el señor Almagro, yo estoy muy preocupado por Venezuela y solo quiero ayudar. Eso es lo que responden. Pero el señor Almagro no puede hacer eso. Sí, pero ese señor Almagro yo no me meto. Todos los demás países permiten la violación del estatuto de la OEA abiertamente porque el señor Almagro llama abiertamente a un golpe militar en Venezuela. Le puedo dar, por favor, cuando se lo lleven también, la lista, ya tienen son centenares los mensajes del señor Almagro. Digo ya que comenzó con uno por semana, ahora van como siete por día. Yo creo que ni él mismo los lee. Es más, estoy seguro que él mismo no los lee. ¿Sabe por qué? Porque tiene una compañía privada pagada por la OEA que se llama Sergio Yelinek y Asociados, que es un periodista antiguo de CNN que ahora montó una compañía privada de relaciones públicas y es el que le produce todo este material contra Venezuela. Son como 25 empleados de Sergio Yelinek al servicio de Almagro, todos buscando material sobre Venezuela y produciéndoselo en forma de video, de declaraciones públicas, de notas de prensa. Y él es el que está llamando abiertamente al golpe militar. Está llamando a la insurrección militar en Venezuela. Lo pueden llevar, se lo voy a dar para que lo tengan en la mano. Dice, uno nada más, desenterares. Hace apenas unas horas hacíamos un llamado a los militares de espíritu democrático a asumir su rol de defensa de las instituciones y no plegarse al autoritarismo y a la represión. Este es el señor Almagro hablando. Dígame cuándo él ha dicho eso o si él podría decir eso y si alguien se lo permitiría si lo dice de cualquier otro país. La OEA se instrumentalizó como arma de agresión contra Venezuela. Pero más aún, la OEA se convirtió en la sala de comando de la agresión contra Venezuela porque es el punto que quería que ustedes se llevaran también con ustedes. Hay una perfecta sincronización entre lo que ocurre en el Consejo Permanente de la OEA y lo que ocurre aquí en Venezuela. Después de ese 3 de abril, cuando forzaron esa reunión, tenían preparada la agresión aquí y eso era por eso también era su apuro porque se aprobara cualquier cosa ahí. Por eso corrieron y se llevaron por delante todas las normas porque al día siguiente en Venezuela dijeron la OEA declaró a Venezuela una dictadura. Ya saben, ya vieron que es falso. Pero aquí los medios internacionales y los dirigentes locales dijeron ya es una dictadura, tenemos permiso para hacer todo lo que se pueda contra esta sangrienta dictadura. Y les dio la luz verde para la ola de agresión terrorista que todavía hoy estamos viviendo. Pero la OEA, que se convirtió en esta sala que están viendo, en la sala del Consejo Permanente, en el lugar público de confrontación con el gobierno bolivariano, entonces repetía y daba las órdenes a Caracas para decirle, a sus aliados en Caracas, para que digan sí, continúen. Pero peor aún, no nada más que dan las órdenes desde allá, desde Washington hasta Caracas, diciéndole, inicie la ola de destrucción. Y luego de aquí van los dirigentes a pedir allá también lo mismo, medidas más duras, el presidente de la Asamblea Nacional, una cosa vergonzosa, una actitud de patria, va a Washington a pedir que el gobierno de los Estados Unidos agreda a su propio país. Eso nunca lo hemos visto en Venezuela. Realmente es una vergüenza. La mayoría de los dirigentes de la oposición van todas las semanas al Departamento de Estado, se reúnen con el secretario McMaster, voy a decirlo con nombre y apellido. Hay tres personas claves ahí, además del presidente Trump. Le voy a decir más, el director del Departamento del Caribe, del Departamento de Estado para Asuntos del Caribe, gobierno norteamericano, le escribe cartas permanentemente a los países del Caribe, quienes, como decía el embajador Charlton ayer, han tenido una actitud heroica, realmente, en su dignidad y en su defensa y en su soberanía. Diciéndole que el presidente Trump, el secretario Tillerson y el asesor de seguridad nacional, McMaster, están concentrados como nunca antes en la situación venezolana y que están viendo cuál es la actitud de esos países del Caribe para ver qué hacen con ellos de aquí en adelante. Una amenaza permanente. El señor McMaster del Consejo de Seguridad Nacional es el que está a cargo de llevar a cabo esta ejecución y tiene un segundo encargado para América Latina que ahora lo acaban de nombrar segundo del Consejo de Seguridad Nacional que se llama Ricky Guadel. Este señor Ricky Guadel es un general de la Reserva que tuvo empresas en Brasil como por 17 años y empresas petroleras en toda América Latina y se dice en Estados Unidos que tiene también negocios petroleros o tiene intereses petroleros en Venezuela y quiere cobrarse sus cuentas también personalmente. O sea, aquí hay hasta intereses personales los funcionarios del gobierno norteamericano tratando de derrocar porque cuando derrocan al gobierno bolivariano cobran el punto central y un montón de gente tratando de cobrar sus cuentas si se cayera el gobierno incluido por supuesto el Fondo Monetario del Banco Mundial quienes están listos para prestar a Venezuela 50 mil millones de dólares como dijo un economista infame llamado Ricardo Hausman quien está haciendo todas las gestiones ya mismo porque dice que esto está a punto de caerse y que ya hay que hacer todos los préstamos para salvar a Venezuela. El punto de esto es que el gobierno de los Estados Unidos es el que está ejecutando la operación pero más aún cuando cesan o se reduce la intensidad del conflicto en Venezuela desde allá se pide más violencia y entonces lo que dicen es la próxima sesión va a ser el 22 de mayo o el 15 de mayo o tal día y ustedes verán como hay un correspondiente incremento de la violencia para satisfacer las necesidades mediáticas y para decir allá estamos muy preocupados se justifica nuestra intervención es decir aquí se ponen las víctimas para que ellos allá puedan hacer sus discursos y puedan aprobar lo que ellos crean que puedan aprobar hay una correspondencia perfecta entre lo que se pide allá lo que se hace aquí lo que se pide aquí y lo que se hace allá una rueda es decir nosotros permanecemos dentro de esta rueda de agresión de chantaje contra Venezuela estamos nosotros solicitando que nos hagan daño estamos autolesionándonos o sea es del interés nacional romper este cerco es del interés nacional romper esta maquinaria macabra de destrucción y es del interés nacional y de ustedes por favor es del interés internacional denunciar como esto se degradó al punto de convertirse en un instrumento imperial para destruir a los países independientes no es toda la OEA por supuesto hay un grupo pequeño forzado yo le digo yo le hago un homenaje a la mayoría de los países que son la mitad pequeña de la OEA hay alrededor de 17 y 18 países del Caribe y de Centroamérica le podría dar la lista uno por uno quienes heroicamente están resistiendo pero en este mismo momento se está haciendo todo un esfuerzo por doblar el brazo por aplicar todas las medidas de cohesión posible para ver si tienen la mayoría de los votos en las próximas sesiones ¿qué viene ahora? yo sé que nuestro tiempo es limitado yo les responderé todas sus preguntas pero ¿qué viene ahora? están en este momento están pensando en una reunión de consulta ministerial esa reunión es muy grave ¿por qué? porque esas en 28 reuniones de consulta ministerial que se han hecho en la historia de la OEA siempre se han llamado para decisiones muy graves y para que sepan burocráticamente que se trata esto ellos ahí deciden sus propios reglamentos incluso se los digo una denuncia Canadá estaba proponiendo para el reglamento especial para la próxima reunión de cancilleres que no fueran 18 los países necesarios para tomar decisiones sino nada más dos tercios de los asistentes es decir que si asisten 12 bueno con 8 ya se puede si asisten 15 con 10 ya se puede eso lo estaba proponiendo Canadá afortunadamente un grupo de países dijo que era demasiada grosera la maniobra y están repensándola pero están llamando o pensando en llamar para una reunión el 22 de mayo y el 22 de mayo quieren hacer un grupo de amigos esa es la estrategia un grupo de amigos como le he dicho siempre una ayuda forzosa no es una ayuda es una imposición supuestamente preocupados por Venezuela cuando se les niegue la entrada a esos cancilleres de la indignidad yo le llamo los caínes de América a Venezuela porque lo que vienen a desestabilizar van a decir que entonces Venezuela probó que no tiene ningún interés en el diálogo o en la paz y luego de ahí van a discutir ahora si en la asamblea general extraordinaria que pueden llamarla en cualquier momento o en México en junio que hay una asamblea general ordinaria entonces si sancionará a Venezuela con por ejemplo su retiro pero no lo podrán hacer porque ya no fuimos porque nosotros tenemos dignidad y porque nosotros no aceptamos que en Washington se decida los destinos de Venezuela muchas gracias